S.B. Educación, Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este, martes 24 de septiembre, a escuchar nuestra conferencia con el tema alveolitis, con la doctora, Fabiola Salgado Chavarría. Conducido por, la maestra, María Eugenia Vera Cervla. S.B. Educación, Continua Digital. Aprendiendo a distancia. S.B. Educación, Continua Digital. S.B. Educación, Continua Digital. Ahorita les voy a leer un poquito de su currículum. Y nos hay un tema muy interesante que es Pantolitis. Lo cual queremos ligar un poquito porque al final del programa les vamos a dar información acerca del evento que vamos a tener. Hoy tras el evento, por primera vez, cuando se esté un congreso de institución oral y matrimonio. Por eso es que en nuestra parte posterior, en el fondo lo que tenemos es lo que viene diciendo el auditorio Alfonso Castro. Este se encuentra en el costado sur de los dos de los de humanidades. Y lo resalto porque finalmente lo que estamos viendo es como tal el mural que le llamamos la conquista de la energía. En este auditorio se va a llevar a cabo a partir de mañana este congreso que brevemente después les vamos a dar a la informe. Pero cabe resaltar que fue creado por José Chávez Morado en 1956. Y la verdad es que lo que trata de hacer es crear conversión ilícita y simbolizar el aliento del hombre por hallar una fuente vital desde el descubrimiento del pueblo. También es interesante que a su auditorio le hayan puesto algún sustento porque, bueno, si ustedes saben, él es arqueólogo, se dedicaba sobre todo a estar en el área de Oaxaca. Es importante porque varias de sus excavaciones fueron dentro de Montalbán, descubriendo lo que era el tesoro del guerrero de la Pumba 7, donde hemos obtenido mayores riquezas de los puntos de oro dentro de lo que es en el mundo de México. Ahora sí, les voy a hablar un poquito de la doctora Fabiola Zalardo-Cabarrías. Fabi es profesora de pregrado y posgrado en el área de cirugía oral y maxilofacial. Tiene una maestría y doctorado en cirugía médica sobre la salud. Está certificada por el Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial. Es colectiada por la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial. Y además, funda hasta el mes de comodicorera de la IADR de la División Mexicana. Fabiola, bienvenida. Pues muchísimas gracias de nuevo por tomar la invitación. No hay que salir y te dejo con ellos el tema que nos vas a dar el ángel. Muchas gracias, Mar. Bueno, vamos a iniciar. Una pequeña introducción. Bueno, se sabe que una de las prácticas más comunes de sonodontología es todo lo que es con lo que respeta a las estaciones de salio, específicamente en los estados molares. Entonces, todas las iglesias bucarias, en especial los estados molares, pues se acompañan de ciertas complicaciones, algunas diatogénicas, como pueden ser vitaminas diosas, acudas óseas, etcétera, y algunas otras, como secuelas inflamatorias, que se han recibido con nuestras manos, como es el dolor posoperatorio, cicatrización de paría, infección, hematoma, inflamación, trismos, etcétera. Entonces, en términos generales, la tasa de complicaciones generalmente es para que la mayoría de esas complicaciones son mejores. Sin embargo, existen algunas complicaciones que son frecuentes y debilitantes, como el tema que nos da aquí, que es la algodina. La algodina también recibe otros nombres, puede ser la post-insalular, que es lo más comúnmente, la algodina es la bautina, la post-insalular, localizada, algodina, alveolotejo, un hombre en inglés, alveolancia, alveoloséptico, alveolonecrótico, o alveolitis fibrinolítica. ¿Qué es? En especial, como definición, esta definición se va a dar 100% clínica. Es un alveolo que carece de un fábulo sanguíneo y que está acompañada por una molestia posoperatoria, que vive de un retorno de un dolor intenso, severo, constante, y que va a estar alrededor del sitio de la extracción. Por lo general, se inicia aproximadamente en el tercer día por la extracción. Algunos artículos dicen que se puede, encontrar entre el segundo, tercero, otros artículos entre el cuarto y el cuarto día, por cirúrgico, y los pacientes pueden cursar con o finalizos. Entonces, en términos concretos, la alveolitis es la complicación, es una complicación de desintegración del fob, del fob, del fob, de la alveolar. Esto es muy importante, porque muchas personas creen que la alveolitis es un proceso, es una infección, cuando en realidad la alveolitis es un exceso en el proceso de cicatrización. Clínicamente es un alveolo que está vacío, que en su interior no contiene nada, en donde, por consiguiente, el hueso está expuesto, y va a estar cubierto con una capa de tejido necrótico, aproximadamente con un color amarillo, grisáceo, y la mucosa generalmente se vuelve dermatosa. Clínicamente va a tener una característica, decía, de alitosis, el olor es de características útridas. Lo más importante clínicamente es que los pacientes cursan con un dolor intenso, severísimo, que casi siempre se llevó a ir hacia el cuello y hacia el oído. Esto muchas veces va a estar aumentado con los procesos de masticación y discusión, o mismamente, o de discusión de los pacientes. Los pacientes por la cuestión del dolor también pueden llegar a causar el estómico, con gris, mareos, dolor de cabeza, y en algunos pacientes con un poco de infadenopatía regional. Esta condición es completamente incómoda, pero no solamente para el paciente, sino también para el docontólogo, ya que es un proceso sumamente doloroso y que va a necesitar de muchas visitas postoperatorias para el tratamiento. La etiología. En la etiología es un tema muy importante, de mucho debate, aún así, con tantas revisiones sistemáticas y metanálisis que hay acerca de este padecimiento. La etiología sigue siendo ciertamente discutible, ya que hasta el momento no es completamente clara. La etiología principal, pues sí se ha tratado de enfocarse más hacia la prevención de la formación de este coágulo a través de la cascada de ridinolisis inducida por la actividad enzimática bacteriana. Y a pesar de que se se le quiera desconocida, lo más importante es que el conocimiento de los factores de riesgo van a ayudar a la prevención. Esos factores de riesgo, en conjunto con la prevención, vamos a conocerlos más adelante, que son los pacientes que vamos a catalogar como pacientes de alto riesgo, en los que debemos tener mucho más cuidado para prevenir este padecimiento. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de que es un defecto en el proceso de la cicatrización, un defecto propiamente del coágulo, estamos hablando de que la lisis parcial o total, que quiere decir la destrucción del coágulo, es causada por mediadores liberados durante la inflamación por la actividad del plasminógeno en la sangre. Entonces, cuando estos mediadores son liberados por las células al hueso albolar, después del trauma, como lo es la cirugía bucal, el plasminógeno se convierte en plasmina, que causa la ruptura del coágulo por la desintegración de la fibrina. Entonces, esta conversión ocurre en presencia de células proactivadoras plasmáticas y de algunos otros activadores, como cuáles esos otros activadores son clasificados como directos, que son fisiológicos o indirectos, no fisiológicos. También han sido estos a su vez subclasificados según sus orígenes como activadores intrínsecos y extrínsecos. ¿Por qué es importante? Porque esto es parte de la etiología que ha tenido todavía como ciertamente una teoría más específica acerca de por qué se da este tipo de procesos. El dolor es característico, es muy específico hacia la alveolitis. Este dolor que es atribuido es atribuido completamente a la formación de sininas en el alveolo. Las sininas a su vez van a activar las terminaciones nerviosas aferentes y estas que también a su vez van a estar sensibilizadas por otros mediadores inflamatorios en el área de la cirugía. Y nada más por dar un ejemplo, concentraciones de un nanogramo por mililitro causan un dolor muy intenso. La plasmina también está involucrada en la conversión de calicreína y sininas en el hueso y la presencia de plasmina es una probable explicación para el dolor neurálgico y la desintegración del coágulo. Ahora, aquí cabe hacer un marcaje específico en el aspecto de decir, es un dolor que en algunos artículos lo mencionan como tipo neurálgico porque es un dolor muy agudo y que deben de tener muchísimo cuidado de no confundirlo con un dolor meramente clínico propiamente del acto quirúrgico. Microscópicamente, ¿cómo se ve? Pues hay presencia de infiltrado celular inflamatorio que va a contener abundantes fagocitos, obviamente áreas con necrosis y bacterias y pues también se ha descrito propiamente la degradación del coágulo, la disolución por lo tanto de los eritrocitos, la fibrinólisis, restos de depósito de musiderina y ausencia de tejido de granulación porque en realidad pues el alveolo está vacío, ¿no? Entonces, bueno, recordando, es el alveolo como tal, la osteitis alveolar o mejor conocida como la alveolitis, es el alveolo pues de extracción en la parte o en la que parte o la totalidad del hueso está expuesto en los días posteriores a la extracción debido a que el hueso no está cubierto por un coágulo sanguíneo persistente o que a su vez puede no estar cubierto por un epitelio sano y lo más importante que este a su vez sea persistente. Entonces, a su vez también el paciente no puede evitar que las partículas de comida o la misma lengua para la deglución, para la respiración, para la afunación, pues estimulan mecánicamente el hueso. Entonces, pues esto también es un ciclo, ¿no? En el cual pues el paciente continúa con mucho dolor. Con respecto a las extracciones dentales, se dice que la alveolitis es un padecimiento que se va a presentar aproximadamente en el 5% de todas las extracciones dentales en términos generales. Sin embargo, los estudios mencionan que se puede llegar a presentar hasta el 40% cuando son específicas de terceros molares. Entonces, bueno, esto nos habla acerca de la predisposición que hay de este padecimiento específicamente para la cirugía de las famosas molas del juicio. Las partículas de comida que se acumulan dentro del alveolo pueden desalojar el coágulo y el alimento se puede llegar a fermentar porque se llega a introducir dentro del alveolo. Entonces, si este mismo alimento queda ahí, pues puede haber una fermentación que va a provocar más toxinas, más antígenos y que a su vez irrita el hueso expuesto produciendo un sabor desagradable, halitosis y dolor. Entonces, si se dan cuenta, pues esto es como un ciclo vicioso. La biopelícula bacteriana y a su vez también el alimento que está dentro del alveolo pueden dificultar la constitución del coágulo o simplemente lo pueden desalojar o no permiten que este coágulo pueda desarrollarse adecuadamente. La patogénesis. Para hablar de patogénesis, pues vamos a ver que hay múltiples características dentro de las cuales la primera es la higiene oral. Como se sabe, pues el control bacteriano desempeña un papel específico y terapéutico al igual que la higiene bucal. El mantenimiento de un nivel adecuado de higiene y el control de la biopelícula bacteriana es importante para el éxito no solamente de los terceros molares, sino de cualquier tipo de cirugía oral. Entonces, existen múltiples estudios en los cuales mencionan que hay cuatro veces más riesgo de desarrollar este tipo de padecimientos de la alveolitis en aquellos pacientes que tienen una mala higiene bucal en comparación con los que tienen una buena higiene. Entonces, esto de alguna manera nos va adelantando hacia acerca del tratamiento y también de la prevención, porque esto nos menciona acerca de, pues, la justificación del éxito de los antisépticos y de los antibióticos en la prevención del desarrollo de esta enfermedad o este padecimiento. Otra característica de la patogénesis es la infección previa del sitio quirúrgico, en donde ya se ha demostrado que hay una asociación estadísticamente significativa entre la infección previa del sitio quirúrgico y el desarrollo de la osteitis alveolar. Cuando estamos hablando de infección previa al sitio quirúrgico, no estamos hablando específicamente de una lesión periapical. Puede ser una fístula, puede ser una lesión endoperio, puede ser una pericoronitis, como las imágenes que estoy mostrando. Entonces, las infecciones preoperatorias pueden aumentar por sí mismas el riesgo a desarrollar la alveolitis. Otro mecanismo de patogénesis es el trauma quirúrgico. Obviamente estamos hablando que esto es muy importante y ustedes lo saben, no solamente estamos hablando de un proceso inflamatorio. Cuando estamos hablando de un trauma quirúrgico extenso, estamos hablando de cirugías más traumáticas, estamos hablando que esto se va a asociar a complicaciones posquirúrgicas. Entonces, igual, los estudios han mencionado que hay una incidencia importante en que a mayor trauma durante la cirugía es directamente proporcional al grado del desarrollo de la alveolitis. El mismo estudio menciona que hallazgos importantes es que los pacientes que fueron sometidos a solamente una extracción, una sola extracción dental, tienen 13% probabilidad de desarrollar la alveolitis en comparación de las extracciones múltiples, que solamente es el 5%, que quiere decir que a mayores extracciones, menor es el riesgo de desarrollar alveolitis. Otro mecanismo es la dificultad de extracción y el trauma. Viene relacionado a lo que les estaba comentando, a mayor trauma quirúrgico. ¿Por qué? O la base de qué estamos hablando, de que la inflamación de la médula ósea producida por una lesión quirúrgica va a conducir a la liberación de activadores tisulares. Entonces, la circulación sanguínea local se reduce debido al daño vascular, en este caso porque fue intencionado por una cirugía. Y, pero, las cirugías más complicadas y prolongadas, a su vez también pueden necesitar de mayor cantidad de anestesia local. En específicamente, en este término, no es tanto el anestésico local, sino más bien el vasoconstrictor, porque como veremos más adelante, los vasoconstrictores también actúan como otros factores predisponentes para la alveolitis, porque reducen el flujo sanguíneo. El egrado excesivo también se ha sugerido como un factor de daño al hueso alveolar, que quiere decir que cuando estén haciendo la cirugía, las extracciones, el estar raspando excesivamente también va a predisponer al desarrollo de una alveolitis. Extensas cirugías necesitan sutura, lo que también es un factor predisponente, que es decir, que a mayor cantidad de suturas, mayor es el riesgo de desarrollar alveolitis. ¿Por qué? Esto también fue, o sigue siendo un poco controversial, porque si bien la sutura mantiene el coágulo en su sitio, a su vez la sutura también es un factor predisponente para alojar abundante biopelícula a lo largo de las suturas. Entonces, las cirugías difíciles o prolongadas aumentan las probabilidades de complicaciones posquirúrgicas, como se les estaba comentando. Ahora, existen, hay el aumento de cuatro veces en la prevalencia de la alveolitis o de la osteitis alveolar después de la extracción quirúrgica en comparación a las extracciones no quirúrgicas. ¿Qué quiere decir? Está relacionado con el trauma, ¿no? Si hago una extracción sencilla, no tengo tanto riesgo. ¿A qué me refiero con no tanto riesgo? Que si hago una extracción quirúrgica, voy a tener cuatro veces más probabilidad de desarrollar una alveolitis. Otro factor de patogénesis son los dientes a extraer. En específico es la zona. Habla de que la osteitis alveolar o alveolitis, por lo general, se va a desarrollar en dientes posteriores. No quiere decir que los dientes anteriores no la presenten. Sino que la incidencia realmente es muy baja. Por lo general, se da el 75%. Un estudio menciona que el 75% de la alveolitis se va a presentar en la mandíbula. Otro estudio de Momeni menciona que la relación de mandíbula-maxilar es de 2.5% con respecto al maxilar. Que es correspondiente casi a los estudios, al otro estudio de O'Hini, que habla del 75%. El anestésico, como se los mencionaba en unas tres diapositivas atrás, que hablaban del anestésico, específicamente la epinefrina, pues se menciona que el uso de inyecciones anestésicas repetidas en el ligamento periodontal, que también viene a su vez aunado a la cuestión del trauma quirúrgico, a los tiempos prolongados de cirugía, aumenta en la probabilidad casi del 11% para desarrollar la alveolitis en comparación a una anestesia regional, que solamente es el 2%. O sea, es demasiado la incidencia, ¿no? De los estudios mencionan que el único anestésico con el cual han visto que se desarrolla o es un factor predisponente a la alveolitis, es la utilización de la prilocaína. Y en especial, lo que les decía del vasoconstrictor, la epinefrina, puede reducir el sangrado. De hecho, por eso lo utilizamos, ciertamente. Pero aquí el problema es que interfiere con la tensión de oxígeno, reduciendo así la cicatrización o los procesos de cicatrización. Y en términos generales, la epinefrina aumenta la fibrinólisis, que no es lo que necesitamos, ¿cierto? Relacionado al trauma quirúrgico, viene la experiencia del operador. El cirujano, bueno, no lo digo yo, lo dicen los múltiples artículos, habla de que los cirujanos experimentados, pues, pueden desarrollar una operación atraumática, limpia y más rápida. Entonces, el riesgo se disminuye drásticamente en manos de un cirujano experimentado. ¿Cuánto? Pues, dice que, si lo ponemos al revés, dice que el 60% del alveolitis o hay un 60% de riesgo en aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugías por manos de los estudiantes de odontología. No tengo nada contra los practicantes, sino me refiero a que viene de la mano con la situación de los tiempos quirúrgicos, nada más. Otra parte de la patogénesis es el tabaquismo, como ya lo saben, no solamente en la cavidad oral, sino, pues, obviamente en todos los sistemas, pero específicamente para el desarrollo de la alveolitis es muy importante, porque, por ejemplo, cuando están hablando de estos estudios, hablan de extracciones de pacientes fumadores, ¿de acuerdo? Que fueron sometidos a cirugías o a extracciones quirúrgicas, desarrollaban, o el 15% de esos pacientes desarrollaban alveolitis, en comparación de los pacientes no fumadores y que, a su vez, no tenían extracciones quirúrgicas, que era aproximadamente el 2%. Entonces, si se dan cuenta de hablar entre el 2 al 15%, a lo mejor para ustedes puede sonar como porcentajes muy bajos, decir, bueno, de 10 pacientes solamente 2 lo desarrollaron, pues, si lo vemos así, realmente sí es importante, ¿no? Ese 2% sí llega a ser estadísticamente significativo para el desarrollo de una alveolitis, entonces hay que tener cuidado. Otro estudio habla de que el desarrollo de la osteitis alveolar en fumadores fue del 12% en comparación de los pacientes que no fumaban, que era del 4%. Fumar puede dañar los mecanismos de cicatrización en términos generales por todo lo que conlleva, pero empezando desde el simple hecho de la succión, ¿no?, del momento de succionar para fumar, eso puede predisponer a la succión del coágulo, también el fumar, pues, afecta a los vasos sanguíneos y contribuye al llenado deficiente del coágulo de la sangre. Otro de los estudios habla de un aumento significativo de la incidencia de alveolitis en pacientes que solían fumar al menos 5 cigarrillos al día. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque no significa que para mí un paciente con riesgo va a ser un paciente que fuma 20 cigarrillos o una cajetilla al día a diario, sino este estudio menciona que el promedio son 5. Fumar en el día de la extracción, este artículo es bien interesante porque este no habla de la cantidad directamente de cuánto fuma el paciente. Lo que menciona este artículo es que dice que fumar el día de la extracción, lamentablemente el artículo no especifica si se refiere a antes de la cirugía o después de la cirugía. Solamente dice que fumar el día de la cirugía va a aumentar la posibilidad del desarrollo de la alveolitis en comparación de los pacientes que no fuman, ¿no? Y otro de los estudios menciona que fumar estas pipas de agua llamadas shishas, argilas, etcétera, presentan riesgos todavía muchísimo mayores que los que se presentan con simplemente el fumar un cigarrillo. En otro estudio menciona que una tercera parte de los pacientes eran fumadores y varones y que ellos encontraron que el mecanismo causal para la alveolitis en estos pacientes era, o por lo menos esa fue su hipótesis, es que las sustancias citotóxicas como la nicotina, la cotinina, el monóxido de carbono y el cianuro de hidrógeno podrían ser los culpables. Y sobre todo porque la nicotina puede aumentar el riesgo de oclusión microvascular e isquemia tisular, aumentar la adhesividad de las plaquetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de un diámetro estándar de mis vasos sanguíneos, el simple hecho de fumar puede disminuir a menos del 50% ese riesgo o ese diámetro. Entonces, con mayor razón, pues esa oclusión microvascular, pues no permite que pueda haber una buena formación del coágulo. El tabaquismo también está asociado a la liberación de catecolamina, seguida de una vasoconstricción, como les mencionaba, la disminución del diámetro de mi vaso. Y por ende, la disminución de la perfusión del tejido. A su vez, también el calor, la succión y los contaminantes de los productos derivados del tabaco pueden comprometer de una forma potencializante la falta de la cicatrización. Con respecto al sexo, hay estudios que dicen que se sugiere un mayor riesgo al desarrollar arbolitis en las mujeres. Ahorita vamos a ver también el factor hormonal. Pero sí, definitivamente, casi todos los artículos, casi todas las revisiones son congruentes con decir que la relación mujer-hombre es del doble, ¿no? O sea, que son dos mujeres afectadas por cada hombre. Otro artículo, más o menos, pero ya en términos no de relaciones o de proporciones, sino más bien de porcentajes, mencionan que las mujeres se afectan en 0.08 en comparación a los hombres de 0.04. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres tienen el doble de posibilidades de desarrollar la alveolitis. La edad, mencionan que también es un efecto de patogénesis porque el envejecimiento lo manejan simplemente como edad, como un riesgo de morbilidad. ¿Por qué? Pues porque incrementa la dificultad quirúrgica debido a la relativa rigidez de las raíces dentarias, de un poco más la esclerosis del hueso, a cirugías más largas en pacientes mayores, que se cansan más tiempo al estar abriendo la boca, que se dificulta el campo de visión, etc. Y también mencionan que las personas, el artículo menciona, o los artículos mencionan que las personas mayores tienen como la redundancia, la mayor tendencia a fumar más. Entonces, de por sí el tabaco, pues ya es un factor predisponente, ¿no? Y también, pues que las personas adultas mayores tienen una capacidad disminuida de cicatrización de ida y que, pues en general, todo su metabolismo es mucho más lento. Aunque, pues aquí también hay muchos otros artículos que realmente me dejaron sorprendida porque mencionan los rangos de edad para ser predisponente solamente por la edad, sin más factores, solamente la edad. Y pues mencionan aproximadamente que a partir de la tercera década, entre la otros, entre cuarta y sexta, entre la cuarta década. Pero en términos generales, lo que me llamó la atención y lo que ellos me llaman como una edad avanzada para el desarrollo, un factor predisponente, es una media de 36 años. Y pues la verdad, 36 años, pues es una edad muy joven, ¿no? Otra parte de la patogénesis es el diseño del colgajo. Esto es muy importante porque nosotros en cirugía bucal, por ejemplo, para terceros molares, tenemos diferentes tipos de colgajos, ¿no? Sin embargo, es importante saber qué tipos de colgajos predisponen al, solamente el tipo de colgajo predispone al desarrollo de la alveolitis. Y eso es súper importante. No lo menciono aquí en la diapositiva, pero uno de los, de las incisiones, o de los, sí, de las incisiones que predisponen al desarrollo de la alveolitis es el famoso colgajo envolvente, que mucha gente lo utiliza, pero, y no está mal. Sin embargo, bueno, pues deben de saber que solamente el diseño de este tipo de colgajo pues predispone a la alveolitis. De los diferentes colgajos que se estudiaron en los artículos, les menciono este, que es el colgajo triangular modificado, como lo pueden ver, o también conocido como una, como el de Winter, o una liberatriz distal oblicua. Este es uno de los, de los colgajos que mejor fueron calificados con respecto al desarrollo de la alveolitis, por lo cual, pues les recomiendo que utilicen este. Los anticonceptivos orales. Los estrógenos adicionales, como es la utilización de los anticonceptivos orales, aumenta por sí mismo los estrógenos la fibrinólisis plasmática. Entonces, pues, a su vez van a hacer que se desarrolle más o que tengan mayor riesgo las mujeres que están tomando anticonceptivos orales. Por eso mencionaba que sí, los artículos han mencionado que la incidencia en las mujeres, la prevalencia, perdón, en las mujeres es del doble. ¿Por qué? Pues está relacionado directamente al factor hormonal. A una vinculación fuerte, este, de evidencia científica fuerte en las mujeres que toman anticonceptivos. Otro de los estudios de las mujeres que estaban tomando anticonceptivos orales de este estudio, de Mudali, más del 70% de las mujeres con anticonceptivos orales desarrollaron la alveolitis. Y metanálisis recientes que todavía estaban entre sí, ¿no? A veces ya se ha informado directamente que los anticonceptivos orales aumentan la alveolitis. Otra de las corrientes que se tiene es saber que se dice por ahí que las mujeres, no sé si lo han escuchado, que las mujeres cuando están en su periodo menstrual no se recomienda que se lleven a cabo extracciones quirúrgicas, sea tercedos molares o cualquier otra extracción, por la cuestión del desarrollo a la alveolitis. Esto es muy importante porque estamos hablando de anticonceptivos orales que ya tiene un nivel de evidencia fuerte, ¿ok? Y que eso sí va a desarrollar alveolitis o mayor predisposición. Y la otra es el ciclo menstrual. Y en el ciclo menstrual aquí es muy importante porque casi todo mundo menciona que es en los días del periodo de la mujer. Sin embargo, pues se ha demostrado que efectivamente, bueno, que más bien se ha demostrado que eso es incorrecto. Que donde mayor tienen la predisposición para desarrollar una alveolitis es a la mitad de su periodo, ¿no? O lo que serían los días fértiles. No tanto el periodo de la menstruación, sino en los días fértiles es donde se ha demostrado que hay una fuerte correlación con el desarrollo de la alveolitis. De los analgésicos, bueno, de los analgésicos hay muchísimos artículos que hablan de la asociación de la alveolitis con los analgésicos. Aquí, pues, estoy trayendo uno de los artículos más novedosos con respecto al nivel de evidencia, que habla que la eficacia del control del dolor en los pacientes que usan los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, los famosos COX-2, cuando se mandan de manera preventiva, ayudan mucho en comparación a los pacientes que usan ibuprofeno. Entonces, en ese artículo se hicieron tres grandes grupos. Pacientes que se les mandaban todos los COX-2 antes de la cirugía, los que se mandaban ibuprofeno, como casi todos mandamos ibuprofeno, después de la cirugía, y aquellos pacientes con placebo. Entonces, aquí este artículo fue muy importante, fue muy novedoso en el aspecto de que hablan de que el grupo de los pacientes con ibuprofeno tienen mayor incidencia en relación a los pacientes que utilizaron los COX-2 o el placebo. ¿Qué quiere decir? Que para una toma de decisión clínica, aquí lo más importante sería, mándale a tus pacientes todos los COX-2. Yo sé que, bueno, pues económicamente sí tienen una gran diferencia con respecto al ibuprofeno, pero pues la cantidad de pacientes o los resultados, pues la verdad es que fueron mucho, muy favorecedores en los pacientes con COX-2 e inclusive en los pacientes con placebo. Importante el papel de los microorganismos en la patogénesis. Hicieron un estudio en el cual indujeron una infección a los alveolos de las ratas. Este material inductor, pues este contenía diferentes tipos de bacterias, lo colocaron en los alveolos y pues definitivamente vieron que sin llegar a una infección como tal, sino simplemente el colocar las bacterias dentro de los alveolos, produjo niveles más altos de proteína C-reactiva y mostró el potencial de infección diseminado y pues obviamente una perturbación en los procesos de reparación alveolar. Y pues bueno, también otro estudio hablaba de que pues el proceso normal de cicatrización se va a retrasar en sitios previamente afectados por una infección, que en este caso, por ejemplo, por la osteomelitis. Este otro estudio es sumamente importante porque habla acerca de la irrigación, la irrigación, irrigación posquirúrgica inmediata de la cavidad con solución salina. ¿Qué quiere decir? Terminamos de operar al paciente, ya extrajimos el diente, vamos a hacer un lavado de la cavidad para poder remover toda la limadura, los detritos, tanto del diente como del hueso, etc. Pero existen también múltiples estudios que hablan sobre con qué es mejor irrigar, qué cantidad es la indicada para irrigar, otro de los artículos, como ahorita lo que les voy a platicar, que mencionaba, por ejemplo, ¿es bueno irrigar? Sí, pero ¿qué es bueno? O sea, ¿cuánto es lo indicado para que podamos irrigar? ¿50 mililitros, 100 mililitros, 150 mililitros o cuánto? En este caso menciona que casi el 80% de los alveolos irrigados desarrollaron, en este artículo ahorita lo explico, desarrollaron alveolitis en comparación con los que no se irrigaron. ¿Por qué? Porque está bien irrigar, pero el problema es irrigar extra, irrigar de sobra. ¿Por qué? Porque el sangrado es sumamente importante para el proceso de cicatrización. De hecho, lo que nosotros queremos es que se forme un coágulo, ¿de acuerdo? Y si tú irrigas excesivamente, no vas a dejar que ese coágulo se forme adecuadamente. Entonces, si no se lava con solución de irrigación al final de la extracción, el coágulo sanguíneo normal tiene pues mayor probabilidad de formarse adecuadamente y por lo tanto puede conducir a una cicatrización sin complicaciones para poder desarrollar la alveolitis. Entonces, sí es importante que irrigues. Este artículo que hablaba de las cantidades es irriga, pero no irrigues demasiado, ¿de acuerdo? Porque si no, tú mismo vas a desalojar el coágulo. Tratamiento. Se requiere un periodo de tiempo. Al inicio de la plática les decía, es desgastante no solamente para el paciente, sino también para nosotros como clínicos, ¿no? ¿Por qué? Porque en términos generales necesitamos aproximadamente como entre 7 a 10 días para que el hueso expuesto vuelva a estar cubierto o quede cubierto con nuevo tejido de granulación. Entonces, todo lo que tengamos que hacer o todas nuestras estrategias tienen que ir enfocadas directamente pues a devolverle una calidad de vida al paciente en estos días. Entonces, se deben hacer esfuerzos para aliviar la incomodidad del paciente durante este periodo de tiempo. Opciones de tratamiento. Antibióticos. Los estudios mencionan que el antibiótico más utilizado es la muxicilina. Ojo, porque más adelante vamos a ver qué pasa con la muxicilina. Otra de las opciones del tratamiento son uso de plasma rico en factores de crecimiento. Mucha gente ya actualmente lo conoce, muchos ya lo han utilizado. La aplicación de este plasma rico en factores de crecimiento reduce significativamente la incidencia. Aquí es importante porque este tipo de tratamiento sirve como tratamiento, pero también sirve como un factor preventivo. O sea, ya nos vamos a ir adelantando a los consejos que pensaba darles, pero sí, definitivamente va a disminuir la incidencia de alveolitis. Algunos artículos mencionan que también va a disminuir el dolor asociado y que va a acelerar el proceso de cicatrización. Otros artículos hablan sobre lo que casi todos utilizamos, que son los apósitos de eugenol, que también voy a mencionar. Pero en este artículo específico hacen la diferencia los grupos comparativos de plasma rico en factores de crecimiento versus la aplicación de un apósito de eugenol. Y pues definitivamente mencionan que no hay duda, la colocación del plasma rico en factores de crecimiento es muchísimo mejor que la colocación de un apósito de eugenol. Y aquí podemos ver en este dibujo, se lleva a cabo la extracción, se puede como factor preventivo, ¿no? O sea, ahorita estoy hablando de tratamiento, sí se puede, pero también como forma preventiva se hace la extracción, se coloca los factores de crecimiento, se hace el cierre de la herida y pues a partir de esto empieza a haber un proceso de angiogénesis para que haya una neoformación de vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los factores principales o el mecanismo de acción de estos factores de crecimiento? Pues que van a estabilizar el coágulo de sangre dentro del alveolo, que van a activar o van a actuar, perdón, como una matriz para todos los factores proangiogénicos, porque lo que queremos es estos factores, que se desarrolle esta angiogénesis, que acelere la propia angiogénesis, que tenga el proceso de regeneración ósea sea más rápida y lo más importante, que nos sirva como un factor de prevención para la alveolitis. Entonces, sirve como tratamiento y también sirve como un factor de prevención. Opciones de tratamiento, uso de suturas y hemostáticos locales, pues cuando sabemos que también estaba relacionado a cirugías más grandes, complicadas o etcétera, pues la cirugía es más grande, entonces va a requerir de mayores suturas, ¿no? Entonces, es importante que sepan, también es como tratamiento y a su vez como un factor preventivo, es que a menor cantidad de suturas, menor inflamación, menor dolor, los procesos de cicatrización son más rápidos, etcétera. Entonces, aquí la conclusión o la toma de decisión clínica, no les estoy diciendo directamente que no suturen, sino les estoy diciendo que si pueden no suturar, mucho mejor para la evolución clínica del paciente. Y otro estudio, hablaron de que, pues mostraron el uso de los hemostáticos locales, el cierre primario, las suturas, la utilización de ácido tranexámico para pacientes con posibilidad de hemorragia posoperatoria después de la extracción de los dientes en aquellos pacientes con warfarina y pues vieron que el desarrollo, aún colocando los hemostáticos, suturas, etcétera, el desarrollo de la alveolitis es baja, no hay una relación. Otra opción de tratamiento es el láser de bajo nivel, yo sé que me dirán que muchos no cuentan con el láser, yo, está bien. En estos estudios hacen la diferencia con la utilización, los grupos de comparación es el famoso albojil, que casi todos utilizamos, versus con la utilización del láser de bajo nivel. Aquí el albojil cabe resaltar que es un excelente medicamento para que pueda ser tratado los pacientes, para devolverles esa calidad de vida, como les estaba mencionando. Sin embargo, pues en el grupo comparativo con respecto al láser de bajo nivel, pues definitivamente es muchísimo mejor la utilización del láser a bajo nivel. Entonces, si lo tienen en sus consultorios, utilícenlo, no solamente para ayudarle a la inflamación del paciente, sino también como tratamiento, porque los estudios mencionan que sirve. El eugenol, la colocación, ¿cuántos de nosotros si no tenemos el albojil, que tiene un componente de eugenol? Este, utilizamos los apósitos de eugenol en una pequeña gasa, y pues mencionaron, en este caso hablan de que ya hay algunos otros compuestos que están tratando como de hacerle la competencia al albojil y al eugenol, que es un gel termoendurecible que tiene lidocaína y prilocaína, y como lo que queremos es devolverle la calidad de vida a los pacientes evitando el dolor, hicieron este grupo comparativo de este nuevo medicamento novedoso versus solamente nuestra gasa con eugenol que tenemos en el consultorio. Y pues aquí los resultados fueron que es exactamente lo mismo. Entonces, con lo cual quiero decir que el eugenol, pues sí, funciona y funciona mucho. Existen otros medicamentos como la pastilla G-CB, que tiene múltiples componentes, y uno de sus componentes principales es el eugenol. Y lo que hicieron es comparar este tipo de pastillas que se colocan directamente en el alveolo en comparación con el eugenol. Y lo mismo, o sea, mostraron una eficacia más significativa en la reducción de las complicaciones después de la extracción de los dientes, pero fueron lo mismo. O sea, el eugenol sigue siendo uno de los medicamentos que podemos utilizar para el control. De antibióticos. Esto es muy importante porque yo al inicio de la plática les dije, esta no es una infección, o sea, no se espanten, la alveolitis no es una infección, es un defecto en el proceso de cicatrización. Entonces, no tienen que ir corriendo. Por lo general, casi todos los pacientes que son sometidos a cirugía bucal tienen, o les mandamos, o les prescribimos antibiótico, ¿no? Entonces, casi siempre se espantan porque piensan que es una infección. Ya diagnosticaron bien que es una alveolitis y aún así quieren cambiarle al antibiótico de amplio espectro, o ponerle un segundo esquema. Entonces, tranquilos, no es necesario. O sea, no es necesario a menos que sea un verdadero proceso infeccioso, ¿de acuerdo? ¿Por qué hago esta acotación? Porque estos estudios han mencionado, o muchos estudios han mencionado, que los métodos farmacológicos utilizados en la prevención de la osteitis alveolar ha incluido el uso de muchos antibióticos después de la extracción y de enjuagues antisépticos. Pero, ojo, y esto es súper importante, el uso de antibióticos directamente en la cavidad, en el alveolo, tiene que ser reservados únicamente para aquellos pacientes que tengan antecedentes de haber tenido alveolitis o para aquellos pacientes inmunocomprometidos. Y en términos generales no voy a poner nombres, nada más para aquellos pacientes inmunocomprometidos. Entonces, si tu paciente es un paciente de 20 años, este, joven, sano, no fuma, etcétera, no es necesario que tengas que ponerle antibiótico directamente en la cavidad. Les mencionaba hace ratito que cuando estábamos hablando del tratamiento, el tratamiento número uno, no dicho por mí, sino por todos los artículos, mencionaban amoxicilina, ¿de acuerdo? Importante, hay efectividad significativa de la acitromicina en comparación con otros antimicrobianos, específicamente como las penicilinas que amamos y adoramos y las cefalosporinas. Entonces, ¿quieren realmente hacer la diferencia para disminuir la posibilidad de alveolitis siempre y cuando tu paciente tenga múltiples factores de riesgo? No le digas amoxicilina, mándale a citromicina. El uso de amoxicilina de 500 miligramos como profilaxis contra la osteomielitis mencionó que no tiene ninguna diferencia significativa en la incidencia en comparación a que no utilices nada. O sea, es exactamente lo mismo para la alveolitis, ¿ok? No quiero que después vayan a estar con pacientes infectados, ¿no? Sino la diferencia para desarrollar la alveolitis es exactamente lo mismo con y sin amoxicilina. ¿Quieres hacer la diferencia? Manda a citromicina. Como medida preventiva, también se menciona la aplicación de la lincomicina sobre el fosfato beta-tricalcico en el alveolo. La lincomicina sobre el fosfato beta-tricalcico se puede usar para prevenir la alveolitis y reducir las complicaciones como el dolor y el trismos. Pero en este caso, bueno, aquí lo que mencionan los artículos es cuando va... Ese es un ejemplo de fosfato tricalcico, pero cuando va junto con algunos rellenos o, bueno, como algunos injertos, aquí lo que estás haciendo en realidad más bien es hacer la preservación alveolar. O sea, no estoy diciendo que todos tus pacientes tienes que ponerles injertos, solamente aquellos indicados para una preservación alveolar. Y también se ha demostrado que si ese injerto le colocas a su vez antibiótico, efectivamente va a funcionar y va a evitar el desarrollo de la alveolitis. La clorexidina. La clorexidina que todos amamos, efectivamente es muchísimos artículos. Digo, aquí solamente escribí algunos, como pueden ver en la pantalla. Definitivamente hay una disminución significativa en la incidencia de la osteitis después del uso de las diferentes formas de clorexidina. Sea en enjuague o en gel. Hay múltiples artículos que mencionan lavados antes de la cirugía con clorexidina, irrigar durante la cirugía con clorexidina, colocar en el alveolo un poco, un poco de gel de clorexidina. Al final, hacer esa pequeña irrigación del alveolo con clorexidina. Mandar posquirúrgicamente al paciente con clorexidina. Como quieras, pero la utilización de la clorexidina no debes de dejarla a un lado. ¿De acuerdo? Y aquí, como podemos ver en la imagen, igual puede ser, en este caso se está colocando en el esquema del medio. Ya se hizo la extracción, el alveolo quedó vacío. Coloca un poco. ¿Por qué digo un poco? Porque lo que queremos es que se forme el coágulo. Cierras y ¿qué es lo que va a hacer o cuáles son los mecanismos de acción? Pues que va a reducir la cantidad de microorganismos. Obviamente, el proceso de inflamación va a ser menor, va a haber una mayor aceleración con respecto a los procesos de cicatrización. Y lo más importante, yo te lo estoy diciendo como te lo dije también, una parte de la irrigación durante el tratamiento. Pero también lo puedes hacer como una manera de prevenir la alveolitis. Medidas preventivas. El gelatán, que todo el mundo lo conoce, en cualquier depósito dental lo venden. No es nada costoso. Es una esponja de gelatina de plata coloidal. Y está en múltiples estudios, no estudios de la ficha técnica del material, ¿de acuerdo? Sino en artículos científicos, en múltiples ensayos clínicos, hablan de que previene completamente la aparición de la alveolitis después de la extracción dental. Y pues bueno, ya antes de llegar a la conclusión, como factores preventivos, nada más quiero rescatar la utilización de los factores ricos. Porque yo se los mencionaba como tratamiento. Pero también pueden ser como medidas preventivas para evitar el desarrollo de la alveolitis. Y como conclusión, bueno, pues la aparición de la alveolitis en una cirugía oral rutinaria es inevitable. O sea, no te preocupes, no estás haciendo algo mal. Lo único que tienes que enfocarte es en disminuir los riesgos, ¿ok? Ya, ¿cuáles factores de riesgo? Te mencioné ya muchos, ¿ok? Los cirujanos deben reconocer estos factores de riesgos en pacientes con condiciones médicas particulares. E incluir esta información, no solamente para decírselo a tu paciente, sino que también esté en el consentimiento informado, ¿ok? ¿Cuáles factores de riesgo? Se los mencioné. O sea, simplemente mujer, bueno, en este caso el sexo, fumar, trauma quirúrgico, la utilización de antibióticos, infecciones previas, los ciclos menstruales, los anticonceptivos orales, la cantidad de anestesia, tu experiencia como operador, o etcétera, ¿no? Y, pues, las opciones de tratamiento por esta afección generalmente son limitadas y se dirigen sobre todo a los cuidados paliativos, ¿no? Lo que es la calidad de vida que mencionaba. Estos métodos de prevención, si no tengo tantas opciones de tratamiento, sí puedo tener muchas opciones para prevenir este padecimiento. Evitar, decirle al paciente que evite fumar antes y después de la cirugía, y no estoy hablando de que dos horas antes y dos horas después, ¿no? Cirugía, que sea una cirugía traumática, trata de que sea una cirugía lo menos traumática posible, y no nada más por el trauma, sino también por el tiempo. La utilización de antibióticos, no quiero que todo mundo salga corriendo a comprar la citromicina, sino de que sepas que si tu paciente ya de por sí tiene muchos factores de riesgo, pues vamos a disminuírselos con este tipo de antibiótico. Y pues se tienen que casar con los enjuagues con clorexidina, ¿no? O gel, depende, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo. Espero no haberlos aburrido. No, perfecto Fabi, muchísimas gracias. Sobre todo, a mí se me gustaría felicitarte mucho porque... Ah, gracias María. Aparte que hablas y hablas y hablas. Sí, perdón. Y necesitas muchísima información sobre un tema que muchas veces piensan que no es tan extenso. La verdad es que lo fuiste desglosando de manera perfecta para que nos quedaran puntos muy claros, ¿no? Eso espero. Y eso a mí no me gusta la cirugía. Pero sí aclarar que aparte de todo, la presentación está muy bien reforzada. Por ahí tenía saludos desde lo que es La Paz, Bolivia, Ecuador, Colombia. Y de aquí de nuestro país te vieron desde Tijuana, La Huasteca Potucina, Tacámbaro, Michoacán, Ciudad Hidalgo, Michoacán, Tecama, Estado de México, Oaxaca, Playa del Carmen, Chiapas, entre otras, ¿no? Muchos saludos a todos. Eso. Ahorita vas a ver que te van a ir diciendo y después con calma si puedas volver a ver el programa para contestar estos saludos que ahorita están. Sí, claro que sí. Con mucho gusto. Si no, cualquier cosa ya tiene la información de mi correo. Si alguien necesita o ocupa algún artículo y no tiene la posibilidad de bajarlo, con muchísimo gusto la información es para compartirse. Y bueno, así como la calidad que nosotros tenemos con la doctora Fabi en todo lo que nos mencionó, es importante resaltarles que, bueno, les habíamos comentado al inicio del programa que a partir de mañana se va a llevar a cabo lo que es el primer Congreso Nacional e Internacional de Cirugía Oral y Maxilofacial. ¿Y por qué no resalto? Bueno, porque también Fabi es parte del comité organizador. Entonces, no sé si quisieras irles platicando algo y todo lo que sea administrativo, ¿yo les platico? Claro que sí. Bueno, pues aprovecho la oportunidad. Una vez más, muchas gracias, Maru, por tu amable invitación. Y pues invitarlos. Mañana inicia nuestro primer Congreso de Cirugía Oral y Maxilofacial. Digo nuestro porque es parte de la Facultad de Ontología, de la División de Estudios de Postgrado y de nuestra especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial. Se llevará a cabo del 25 al 27 de septiembre, miércoles, jueves y viernes. Se va a llevar a cabo aquí en el Auditorio Alfonso Caso. La doctora ahorita ya les dará más la información. Pero vamos a contar con grandes ponentes nacionales e internacionales. Se dará el abordaje a diferentes tipos de temas, no nada más de cirugía maxilofacial, sino algunos temas también relacionados a la cirugía. Y otros también a la cuestión de odontológica, como la plática que nos va a dar el doctor Mario Martínez González, que nos va a mencionar o va a hacer la plática con respecto a la hepatitis B. Pero va a tener un enfoque especial porque no solamente es hablar de hepatitis B, como no importa la especialidad odontológica, que estamos cerca de ese tipo de padecimientos, sino que va a hablar mucho también sobre los mitos de esta nueva era antivacunas. Y pues bueno, qué mejor que el doctor. También vamos a tener la participación de un gran amigo y colega, el doctor José Luis Becerra Beltrán, que no va a hablar específicamente de un tema de cirugía maxilofacial, pero va a hablar sobre la valoración prequirúrgica del paciente y la nomenclatura anatómica internacional actualizada. Entonces, la verdad es que tenemos temas bastante buenos. Los esperamos, por favor. Vamos a hablar acerca de infecciones cervicofaciales, tumores de parótida, cáncer, queiloplastías para aquellos pacientes que les gustan la bipaladar, injertos óseos, biología ósea, ahora los tan famosos implantes sigomáticos, cirugía ortognática, entre muchas otras cosas. Como ustedes vieron, la verdad es que va a ser un congreso con muchos temas enfocados, sí, a cirugía, pero todo lo que tiene que ver con alrededor y la situación multidisciplinaria. Por acá, todavía Héctor quiere que después le digas el nombre de la pastilla de Eugenol. Wilson nos dice de favor que si después le puedes dar lo que viene siendo el artículo enfocado en el efecto de la eritromicina. Con calma, después la doctora va a volver a ver todo el face. Sí, claro, de la citromicina. Exactamente. Y lo que sí es que por parte de esta dirección de la Facultad de Ontología, para el día de mañana se está ofreciendo una beca del 100%. Y la verdad es que la doctora Fabi nos hizo favor de hacer una pregunta que a partir de este momento la primera persona que la conteste correcta va a tener la beca del 100% a este congreso. La pregunta es, ¿qué tipo de colgajo o qué tipo de diseño de colgajo disminuye la incidencia de alveolitis? Para aquellos que quieran ir contestando de favor, la primera respuesta correcta es la que se les va a otorgar esta beca del 100%. Y mientras, en lo que ustedes responden, les voy mencionando que la forma de pago para el congreso de mañana de cirugía bucal va a ser la siguiente. Aquellas personas que no hicieron su pago el día de hoy todavía lo pueden hacer en banco, todavía lo pueden hacer a través del sistema de nuestra página de la facultad. Y si no, mañana se quieren presentar y hacer el pago. Va a haber una zona dentro de la facultad de odontología que va a estar cercana hacia lo que es el auditorio Alfonso Caso, que se encontrará en lo que es el edificio E cercano al estacionamiento de profesores o el estacionamiento que se comparte con la facultad también de economía en una puerta de cristal, que es el primer ingreso que tenemos por ese lado a la facultad de odontología. En la planta baja va a estar todo el departamento de contabilidad para que puedan ahí realizar el pago de contado y pues esto no sea tan complicado ni tan distante a regresar al congreso de Alfonso Caso. Entonces, aquellos que estén interesados, por favor, adecuadamente mañana pueden realizar el pago. Y por ahí, Fabi, nos contestan, Carla Itzel, que si la respuesta es rectolineal, Ricardo Martínez, que si es bisectriz en triángulo, Abigail, que si es distal oblicuo, o Tony Mesa, que si es colgajo triangular, o Eli Cruz, que si es colgajo tipo triangular. Para ti, de esas personas, ¿cuál sería el correcto? Abigail. Ok, Abigail. Lo que es Abigail Martínez Peralta lo contestó adecuadamente. De favor, si puedes mandarme, bueno, aquí tengo tu nombre completo, espero que sea ese, y mañana te presentas a partir de las 8 de la mañana en la zona del registro para que se te doy tu beca del 100%. ¿Qué requiero? Que lleves una identificación oficial para que sepamos que eres tú y, bueno, tú tienes la beca Abigail. Muy bien, Fabi. Con esto vamos a dar por terminado nuestro programa del día de hoy. Muy interesante. La doctora les dejó en pantalla lo que era tanto sus teléfonos de manera personal, así como su correo para cualquier duda. Y recordarles que dentro de 8 días lo que vamos a tener es a la doctora Carla Miravete con el tema de osteonecrosis asociada a medicamentos. Nos vamos un poco al área periodontal, pero bueno, no sigue, no deja de ser interesante como el tema que tuvimos hoy. Fabi, muchísimas gracias. Gracias a ti, pues muchísimas gracias, espero que les haya sido de mucha utilidad, sin importar si se dedican exclusivamente a la cirugía, puede ser cualquier tipo de extracciones. Entonces, espero que les sirva y pues muchísimas gracias por haberme prestado atención. Muchísimas gracias, Fabi. De verdad un tema muy interesante, siempre nos despedimos con la misma frase, no es que suene repetitiva, es que de verdad los que trabajamos aquí nos ponemos la camiseta. Así es. Y de verdad, somos Orgullosamente Una. Hasta la próxima. Y de verdad, somos Orgullosamente Una. Y de verdad.